¡Usted! Si no me sigue en Twitter en este momento, no merece ver mi video. Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Solo sígame! Y la teniente aquí presente les pasará a todos mis... Así es, yo se los pasaré, pero en este momento lo más fiable sería irnos. Espero y siga el ejemplo y me siga en todas mis redes, Fenix. No hago esto por usted. ¿Qué pasó? Cabrales, caprichicanales y cónyuges, bienvenidos sean a este nuevo capítulo de nuestra hermosísima y preciosísima serie llamada ¿Qué pasó después? En el cual te hablamos de personajes de su vida anterior, después y cómo se encuentran ahora en el universo de Gears of War 4. Nos toca ahora hablar de un personaje que es muy, muy estricto, demasiado seco, pero que también nos guardaba un corazón muy noble y amable. Pero antes que nada, mandaremos saludos a las primeras 5 personas que comentaron en mi video anterior, que fue el de la vida intriga del más ácido personaje llamado Damon Burr. Así que sin nada más que decir, mandaremos un hermosísimo y caliriente saludo a... Inline Contact, Samuel Gómez, Stanley Ferrum Fino, Marco Palacios, Nicolás Rogelio y un agradecimiento especialísimo a la familia VM, que fue la que me dio la idea de hacer este grandísimo video sobre la vida de este personaje. Así que ponte cómodo, ve por parlamento, si refresco, siéntate, agáchate y ponte demasiado cómodo para estar escuchando la mejor historia del más personaje que guarda secretos, ya que es muy serio, muy seco, pero también guardaba un corazón que nadie conocía. Así que prepárate para la historia de... Víctor Hoffman. Antes de comenzar la historia de este grandísimo personaje, me gustaría darte dos grandes anuncios rápidamente. Primero que nada, si te gustaría que subiera más videos de diferentes tipos de juegos, por ejemplo Fortnite, Clash Royale, ese tipo de juegos, si te gustaría que los subiera, házmelo saber en los comentarios para tener un poco más de variedad en el canal y que más gente nos vea cada día más. No olvides compartir este video con todos tus camaradas, copichicanales y cónyugues. Segundo anuncio sería que tengo una sorpresa preparada para ti en Clash Royale. Es un video muy especial que quiero hacer y en verdad me gustaría llevárselos a ustedes, pero háganme saberlo, revinten este botón de likes y háganmelo saber en los comentarios si quieren o no este video sorpresa de Clash Royale. Así que tomemos el rumbo normal del video. El coronel, Víctor Hoffman, fue oficial de Gere y jefe de Estado Mayor de la Coalición de Gobiernos Ordenados durante la Guerra de los Locusts y también exdirector de Fuerzas Especiales de la CGO. Solamente respondía a mandatos del presidente Richard Prescott y él odiaba demasiado ser promovido a un puesto tan alto. Preferiría estar luchando en las líneas de primera porque él decía o sentía que estar detrás de un escritorio era de una forma ser un cobarde. Es comandante del campo de batalla y ha luchado junto a varios de sus compañeros Gears, tanto en Guerras del Péndulo, Guerras de los Locusts y la misma Invasión Lambeth. Inclusive tenemos su aparición en Gears of War 4, pero obviamente como han pasado los años lo tenemos un poco más decaído. Hoffman, un militar que exige disciplina y sacrificio de quienes están bajo su mando, lo cual ha hecho tener muchos conflictos mentales y discusiones a puro verbo con nuestro buen amigo Marcus Fiennes. Su reputación se basa en una misión llamada Aserio de la Puerta del Junkie, lo cual llegó a ser un poco más importante que la misma batalla en los campos de Asfio. Durante la Guerra de los Locusts, Hoffman se convirtió en el jefe de Estado Mayor. Al ser el único oficial con un rango alto que permanecía con vida, se convirtió en el líder de ese ejército. Recordemos que también estuvo en diferentes operaciones como lo fueron las de ofensiva hacia los Locusts, la operación Lightmast, la operación Tormenta y estuvo en casi todas incluyendo en el hundimiento de Jacinto. Recordemos que también tiene su aparición en Gears of War 3, pero aquí decide cambiar un poco su táctica, irse con la gente que merecía un poco más de ayuda y prefiere estar más cerca de Bernie lo más posible. Él es originado de la ciudad de Tyrus, nació 45 años antes del día de la emergencia, se considera un humano masculino y su color de ojos es marrón. No tiene cabello, se lo rasura por lo mismo de la guerra, pero antes era originalmente negro. Vas a convertirte en un oficial, Hoffman. No confaternices con más personas. Ya es hora de dejar de ver a esa mujer isleña, el mayor Ross Holden, diciéndole al jefe de estado mayor, Victor Hoffman, que deje de verse con Bernadette Mataki, ya que esto lo distraería mucho con sus misiones y arruinaría su puesto en la CGO. Durante las guerras del péndulo, Hoffman comenzó su carrera como suboficial. Tuvo su primera cita con una chica llamada Nina Kladri, la cual trató de convencer de ir a la CGO, pero no quiso. Más tarde, conoció y se hizo muy buen amigo de una chica llamada Bernadette Mataki. Los dos estuvieron fuera por un tiempo, pero gracias al coronel Ross Holden, obligó a que se separaran y que no pudieran ni siquiera verse en el espejo. Recordemos también que después de varios años e intentos, y todo lo que sufrió también Bernadette Mataki muchos años después, Hoffman consiguió un abogado el cual le ayudó a comprobar su verdadera honestidad y sentimientos por ella, y los dos pronto se fueron a vivir juntos y finalmente se casaron. Mientras más misiones hacía Hoffman, mejor era condecorado, más insignias, más premios y, por supuesto, hacía que su rango se elevara cada vez más, lo cual imposibilitaba dos cosas, una, el hecho de poder ver más tiempo a Bernie para poder estar con ella, y dos, el hecho de no estar enfrente de los malditos, o como él los decía, los desgraciados de la Uri, para poder asesinarlos con sus propias manos. Y después, cuando inicia la guerra de los Locust, exactamente nueve años después, cae la ciudad de Fira ante los Locust. Marcus, en un intento desesperado por salvar a su padre de un peligro eminente, deserta la misión y esto le causó todo el éxito a la CGO, el cual era un punto importante para poder recuperar la ciudad que ya había caído. Ante esto, Hoffman todos los días asistió al tribunal, solamente para ver cómo Marcus era arrestado y llevado a juicio. Cada vez que iba al tribunal, solamente lo observaba con una mirada de despecho y desagrado. Él apoyó firmemente a que Marcus debería ser sentenciado a cadena perpetua y, con testimonio de él mismo, fue como Marcus quedó en la cárcel, porque Victor Hoffman dijo que no puede creer como una persona, un soldado, en la posición de Marcus Fenix, fue capaz de traicionar a sus propios compañeros. Merece el juicio y merece ser culpable. Para mí, merece la cadena perpetua. Gracias a Victor Hoffman, Marcus pasó los siguientes años en la cárcel, mientras la guerra continuaba. Y por esta razón, en la primera aparición de Victor Hoffman en Gears of War 1, nos dicen y pasa lo siguiente. ¡Usted! ¡Un traidor como usted no merece llevar el uniforme! Me parece que vas a necesitar mucha ayuda. ¡Apártese! Teniente, tengo buenas noticias. Tenemos un plan para terminar esta guerra, de una vez por todas. Sí, claro. Los sensores detectan movimiento enemigo, señor, y cerca. ¡Locust! ¡Cúbranse! ¡Muévanse! ¡Mierda! Ahora tenemos la bomba de masa ligera. ¡Acabaré con esos bastardos de un solo disparo! Pero no funciona si no tenemos los datos del objetivo. Es por eso que necesitamos el resonador. Localizaré sus túneles para poder atacar a esos hijos de puta en su propia casa. Ahora sí que estoy furioso. ¡Allá arriba! Perdimos contacto con el pelotón alfa. La última transmisión fue desde la plaza Embry. ¡Quiero que vayan ahí! Encuentren a esos hombres y activen el resonador. ¿Tendremos apoyo aéreo? ¿Qué? ¿Estás jugando? ¡Tú eres la ayuda, hijo! ¡Sólo quedan dos! Los Nemesis no dejan entrar a nuestras aeronaves. Así que tendrán que ir a pie. Es el fin. ¡Todo despejado! Pero la teniente aquí presente les dará información. Sí, señor. Y lo más inteligente ahora sería irnos. ¡Usted! ¡Hágalo ya! Espero que se esfuerce al 110% Phoenix. No hago esto por usted. El personaje tuvo más apariciones en Gears of War 2 y en Gears of War 3. Obviamente, como te digo, en Gears of War 2 era un oficial de muy alto rango y casi no obtenía ninguna orden o casi no aparecía en las cinemáticas ya que estaba detrás de un escritorio obedeciendo órdenes de Prescott, lo cual también hacía que Prescott no apareciera en casi ninguna cinemática. Y en Gears of War 3 solamente aparecen unos pequeños momentos donde le contamos que Adam Phoenix sigue vivo y que Prescott ha muerto, lo cual nada más nos contesta que no sabe qué decirnos y nos ayuda a descifrar el disco que tiene la información para saber dónde se encuentra Adam Phoenix. Pero de ahí en fuera no sabemos nada de él hasta Gears of War 4, en el cual también solamente hay una pequeña referencia de él, no como tal, que diga o hable algo. Un año después de la Guerra de los Locus, Hotman recibió la orden de utilizar el Martillo de Larva en objetivos civiles, causando eleganestés y creándole un gran dilema sobre si era bueno o malo. Ante esta decisión su esposa lo abandonó, porque su esposa creería que podía todavía salvar a su propia hermana de la devastación, ya que este Martillo de Larva provocaría la destrucción del 90% de la superficie de cera. Y además de esto, solamente se sabe que Hotman mandó a decir que la arrestaran y que por ningún motivo la dejaran salir. La deserción de Marcus Phoenix, tanto en su batalla y como lo que pasó anteriormente, Hotman lo tomó demasiado personal y gracias a él, Marcus estuvo casi 40 años en la cárcel, inclusive fue él el que ordenó que lo abandonaran y que ni siquiera buscaran su cadáver. Pero también a pesar de esto, Anya cree que si Dom no hubiera ido por Marcus a la cárcel, Hotman lo habría hecho. Y además, cuando Dom le dio la idea de poder ir a buscar y quizás encontrar a Marcus, Hotman le dio una armadura de más, armas de más para Marcus y no le dijo a nadie que lo detuviera. Y no le dijo a nadie que lo detuviera, inclusive cuando agarró a Jack para poder ir por él. Por esta razón, creemos que Hotman solamente odió el acto que tuvo Marcus, no como tal a la persona. Y recordemos que en Gears of War 3 ya le tiene muchísimo más respeto e inclusive le agradece que gracias a Marcus acabaron las guerras con los lobos. Como datos curiosos, Hotman se basa en un líder de estereotipo de combate como una marca de cigarrillos, a manos de una obra maestra y su primera aparición sería en Gears of War 1. Originalmente, los desarrolladores de Gears of War 2 tenían como mente a Hotman para dar el discurso que finalmente terminó siendo el presidente Prescott, un personaje que se creó a unas semanas antes de anunciar el primer tráiler del videojuego. Originalmente, se creía que Hotman moriría en Gears of War 3, ya que cuando Delta se iba a encargar de ir al submarino para poder llenarlo de combustible e ir a Sura, iba a acompañar los Hotman en vez de DC y al momento de zarpar causaría su muerte de Hotman. Lo cual, entre muchos desarrolladores de Epic Games, tuvieron la controversia de decir que Hotman era uno de los pocos personajes que tenía mucha historia y mucha relevancia conforme a todo lo que estaba pasando en las guerras. Lo cual sería muy ilógico deshacerse de algo tan valioso como lo era Hotman. Por esta razón, se cambió y solamente se hizo que Hotman se quedara en lo que era Ambil Gates y además de esto, que DC los acompañara. Se considera a Hotman como el único personaje de Gears of War que no tiene una figura de acción original hecha por Epic Games. ¿Qué te pareció este video sobre la historia, estereotipos, datos curiosos y todos los secretos que guardaba Victor Hotman? ¿Y por qué actuó así? ¿Y cómo es que odió? ¿Y cómo es que le guardó tanta rancor a Marcus? Todo lo que hizo con tal de mostrar que él era lo mejor y aún así lo demostró y lo hizo con toda delicadez del mundo. Igualmente con toda profesionalidad como lo debe hacer un sargento o un comandante. No olvides dejarme aquí tu comentario si quieres más videos así, de qué personajes te gustaría hablar. Recuerda que ahora estamos con personajes de Gears of War 4. Obviamente personajes siguen vivos en la saga. E inclusive también te recomiendo que me digas si quieres también a personajes locos. Lo cual sería una idea que pondremos próximamente en el canal. E igualmente no olvides comentarme si quieres algún otro juego o variedades de juegos en el canal. Inclusive estoy dispuesto a subir hasta juegos de terror. Así que no olvides dejar tu like, comentar lo que quieras en este video. Si te encantó, te gustó, qué quisieras ver después, qué quisieras observar y qué quieres como futuro para el canal. Compártelo con todos tus camaradas, campechicanales y cónyuges. Y como siempre digo, el Piyotai no se crea ni se destruye. Solo se transforma, ya que él es... Invincible. ¡Suscríbete al canal!